Y después de un baño, todavía en este julio, martes 28, 2015, pasadas ya las 18 horas o alrededor, solamente ir a cargar a esta maldita empresa en la Argentina y malditas perras adentro, haciendo negocios con... Soy amigo de la presidenta, sobre mi vida y amenazando si me fuere a ir de esta compañía a buscar otra y pretender quedarme con los números diciendo que todos mis dispositivos sean bajo la condición de los supuestos expertos en investigar cómo supuestamente haría Sleeding, me escurriría con supuestamente serían robados o igual las líneas de pertenecería a las Fuerzas Armadas y a los evangelistas de Prane. ¿Y qué significa para vos? Claro, Argentina, ¿te debo algo? No me pagaste lo que la Corte Criminal Internacional hizo en office. Entonces, New York te dijo que me tenías que pagar y no le tenés que andar pagando a mariscas de Fuerzas Armadas, sino a mi persona. Lo que les humanidad generaste sobre mí todavía haces. Con estás en máxima velocidad, lo sentimos decirte, estás en máxima velocidad, ha ocurrido un problema. Mientras se precisa, publique, y ese es el elemento que estoy usando en el servicio de mierda, de criminal que das, ayudando hijos de perra para que roben, falsifiquen, diciendo, nunca he hecho el video, no estaba en su casa, recibís monedas de la presidenta prostituta. Por nuestras vidas, perra, vas a pagar con tu muerte, vas a terminar en el infierno pronto. Y toda tu parrada, soy amigo de la presidenta. ¿Sí? Máxima velocidad, ocho horas por un simple video de algunos megabytes. Pedazo de hijo de perra, y me vas a pagar con tu existencia, por lo que me hiciste a mí y a mi gente, vas a desear no haber nacido. En cuanto a vos, perra sucia, ¿qué significa? Mandáselos y que se los maten a todos. ¿Para qué sirven los judíos? Perra regenerada, ocupas criminal, genocida, judicida, creída del presidente, y que vas a ser yo en el cielo. ¿Qué significa deliria? Explícate ahora qué significa delante de toda la corte criminal internacional, quién es la corte criminal internacional en una sur, y quién es la corte de justicia internacional en una sur. Explícate ahora quién carajo son, gobierno del mundo. Perra enferma. ¿Y a quién carajo mandás a matar y a matar preso porque yo te ofendo, perra sucia? ¿A quién mandás a violar y a matar? Y explícate ahora qué son esas dos maricas, crías de las perras de la 40 y de la 38, en la puerta de mi casa pasando con perras adivinas, delirándome que son algo del reino de los cielos y jugando a los evangelistas unidos fatales, diciendo, viste cómo los adivina y decime qué es las maricas que mandaste a que se circunciden y se pongan la síntesis de sangre de mi persona y de mi gente para pasar como judíos. Vas a matar a mi judío verdadero para poner a las maricas esas y a los degenerados que diciendo que van a ser Israel. Explícate ahora, pedazo de perra, te voy a poner en una muerte que vas a decir no al nacido y la próstima de puerta diciendo que he venido y que necesito medicación bajo tu mandato, van a morir como tu cáncer por la eternidad, perra de cuarta. HTTPS www.odrcpntdk.b 4. Command. I, X, D, R, M, C, B, M, C, D, A, Steve, A, Stav. Command. B, R, M, C, O, D, R, 4, 1, 4, 8, 8, 8, 8, 5, DMT Systems, B, O, D, R, Mita, Flisma, Team. Command. 4. Middle, I, D, A, X, 4. Pointe, N, T, S, C, R, C, R, C, R, F7. All works. Anything else. And you are gonna proceed into the... To put him in chill, to detain him, to interlay him, and to take the whole that helps him because of offense of the government. Te voy a poner muerta.